Este martes se realizó el lanzamiento de la 17ª versión de Fiesta Celestial, evento organizado por la Iglesia Ceges. Fiesta Celestial, cuyo propósito es exaltar a Dios con música de acordeón, a través de los aires vallenatos, puya, merengue, son y paseo, es tradicional en el marco del Festival Vallenato. El pastor Ángel Flores dijo que al pueblo y a Dios le agrada la alabanza en el género vallenato. El pueblo colombiano, el pueblo vallenato sobre todo, le agrada y a Dios le agrada la música, la alabanza en la música, en el género vallenato. Entonces yo lo visualizo hacia adelante algo que va creciendo y que no se va a detener. Habrá un boom este año en Fiesta Celestial. Hay alguien que de pronto ustedes ya tienen algunas nociones y va a estar en Fiesta Celestial. Algo muy bueno. Fiesta Celestial se realizará del 27 al 29 de abril en el Patinódromo de Bailupar, ubicado en el barrio Las Flores. Allí participantes de Colombia y del exterior mostrarán el talento a través de los concursos de agrupación musical aficionada, profesional, canción inédita profesional y canción inédita aficionada. A este evento llegan turistas de todas partes atraídos por la calidad interpretativa de quienes han decidido dedicar su talento a Dios. La cantante Sandra Regocés destacó la importancia de participar en Fiesta Celestial. Muchas cosas nuevas, definitivamente mucho folclor, mucho talento, mucho amor. Queremos que todos sepan que nos hemos preparado, los músicos cristianos, para hacer un vallenato de excelencia. Evidentemente para alabar a Dios, pero no es religioso, no es de repente un vallenato como muchas veces nos vieron fanáticos o algo así. Es algo muy fresco, muy hermoso, con poesía, que queremos compartir con todos, a los que queremos invitar para que vean cómo durante todos estos años nos hemos preparado y verdaderamente pues es algo más porque con el vallenato cristiano se han abierto puertas para la música vallenata que jamás se pensó que pudieran abrirse.